Por ahora se encuentra detenido el proyecto de construcción de una nueva sede legislativa en Morelos debido a que la línea de crédito que se requiere depende del empréstito por 2.300 millones de pesos que ha realizado el Poder Ejecutivo al Congreso local. Así lo confirmó él a un presidente de la mesa directiva, el priista Humberto Segura Guerrero. Detalló que de acuerdo con la propuesta de la línea global del crédito para el Ejecutivo se tenía previsto destinar una parte de ese presupuesto para la eventual construcción de la sede legislativa ante el riesgo estructural que hoy representa el actual inmueble. Sin embargo, el presidente del Congreso se dijo optimista de que el proyecto pueda todavía retomarse a finales de año, una vez que se reanude también el análisis del pacto hacendario. Precisó que su bancada tiene toda la voluntad política de sentarse nuevamente a la mesa con la secretaria de Hacienda, pero sin dejar de observar el exhorto que realizó el Senado de la República a los congresos locales de mantener en la congeladora las solicitudes de crédito de ayuntamientos y gobiernos estatales en tanto no se aprueben las reformas en materia de endeudamiento de los estados y municipios. Mientras tanto, la sede legislativa recibe una manita de gato de cara al inicio del segundo año legislativo que oficialmente iniciará el próximo 1 de septiembre. En cambio de alfombra, remodelación de baño, sustitución de mobiliario y la eventual reparación del aire acondicionado, el Congreso local prevé gastar aproximadamente medio millón de pesos. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.